Ok, les va a tocar aguantarse un par de minutos porque hay algunas cosas que quiero decir. Luego que nada, tuve una disculpa por no haber subido update ni nada por el estilo. Y lo voy a ser honesto con ustedes, para sorpresa de nadie, la segunda vez que te contagies es más fuerte que la primera. Y esta vez afortunadamente no he llegado a correr ningún tipo de peligro, al menos hasta donde yo sé. Pero, ha sido difícil físicamente, hay veces en las que la mayor cantidad de esfuerzo físico que puedo hacer en un día es levantarme al baño. Y pues, para ser honesto con ustedes, también mentalmente me ha afectado. Y pues, eso explica la razón por la cual dejé de siquiera subir videos, porque pues lo único que tengo que hacer es despertar o levantarme. Prender la computadora, esperar a que se suba un video y ya. Pero, a ver si es algo complicado, ¿no? Bueno, no sé si alcanzan a escuchar el ruido de fondo. Todo el día ha estado el aire súper encabronado. Ya tiraron varios árboles en la ciudad del aire. Y, pues sí, fuera de pedo. De primera, con experiencia de primera mano, se los digo, cuídense. Yo me estuve cuidando y de todas maneras me contagié dos veces. No es divertido. Y... También, para avisarles, llegaron hasta este... Hasta la altura de este video. Que aproximadamente, aproximadamente dentro de una hora y media, más o menos. Voy a hacer stream. Voy a buscar continuar donde nos habíamos quedado. En el... En el... Previo. Al templo de las sombras en la... Ocarina of Time... ¿Cómo se llama? Master Quest. Y... Pues sí, hora y media, más o menos. Ahí los espero. Twitch.tv DiagonalRmg Bajo316 Muy bien. OK, bye. Chau. Desher.